cómo ganar dinero en google sin tener que invertir ni un solo peso sin tener que crear ninguna página web además sin tener que crear ninguna base de datos o de prospectos no crees que es real pues vamos allá para poder hacer esta actividad vamos a ir primero a su computadora vamos a ir simplemente al buscador de google todo lo vamos a hacer por google estamos aquí en la plataforma de google o preferiblemente utilizando google chrome luego vamos a buscar un producto que no nos va a costar a nosotros nada pero lo vamos a promover eso se llama marketing afiliado muchas personas dicen que el marketing afiliado que no sirve que no se puede pues hoy en día la mayoría de personas están comprando solamente productos por internet y esta estrategia la vamos a hacer un poco diferente puesto que las estadísticas muestran que por cada producto que se vende en el idioma español se venden 40 en el idioma inglés lo que vamos a hacer es que vamos a incursionar en las ventas de productos en el idioma inglés no importa si no tienes ni idea de cómo hablar inglés o leer inglés no necesitas saber inglés para poder hacer esta actividad es tan fácil que todo lo vas a encontrar en google entonces vamos primero a buscar un producto y donde puedes buscarlo en clickbank puedes buscarlo en amazon o puedes buscarlo en hotmart en este caso yo lo voy a buscar en hotmart vamos a ir a hotmart te vas a registrar como afiliado hotmart amazon o clickbank o cualquier otra te vas a registrar como afiliado después que te registres simplemente vas a ir a buscar un producto de cualquier nicho el nicho que más te guste si en este caso voy a hacer un ejemplo de el nicho del fitness entonces aquí voy a buscar un producto de fitness especialmente en inglés entonces vas a asegurarte que cuando elijas tu producto lo elijas en el idioma inglés por ejemplo hotmart es una compañía brasileña brasileña entonces la mayoría de productos vas a encontrarlos en portugués o en español pero también hay productos en inglés sobre todos los nichos entonces vas a buscar bien un producto que sea en inglés específicamente en inglés y que se venda bien entonces por ejemplo aquí encontré un producto que se llama a game and fitness y simplemente le doy aquí en promocionar el link y aquí me va a dar el link que necesito para promocionarlo pero este link es demasiado largo para utilizarlo entonces qué puedo hacer con este link para que se vea mejor vamos a utilizar una página completamente gratis que se llama bit.ly nos vamos a ir a bit.ly y aquí en bit.ly simplemente vamos a poner el link vamos a poner a copiar este link y lo vamos a pegar aquí en bit.ly puedes ingresar en bit.ly te registras y gratuitamente él puede acortar todos los links que le pongas aquí podemos ver el link acortado le damos copiar lo copió y luego qué vamos a hacer vamos a ir a buscar blogs en la página de google que tengan que ver con nuestro producto por ejemplo en mi caso es fitness entonces pongo fitness fitness blogs sí y entonces vamos a obviar o a omitir todos esos blogs que dicen top 10 de los mejores blogs top 100 de los mejores blogs todo lo que dice top y un número eso no son blogs vamos a ir buscando los demás que no tengan que ver con un top no sé qué o lo que sea por ejemplo yo encontré este the most inspiration way loser blogs repito no importa si no sabes inglés puedes utilizar el traductor para traducir cualquier texto simplemente es copiar el texto pegarlo en el traductor y listo tienes todo estos blogs son muy buenos porque los visitan mucha gente por ejemplo aquí podemos ver un anuncio significa que este blog está monetizado y está ganando dinero simplemente porque yo lo estoy viendo listo entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir a buscar en la parte de abajo casi siempre en los blogs tienen parte para comentarios aquí como podemos ver aquí hay un montón de comentarios dice que hay 801 comentarios en este blog sí entonces lo que vamos a hacer es vamos a escribir un comentario en este blog con información importante un comentario que aporte al blog por ejemplo vamos a copiar el último texto que se hizo o el último artículo vamos por ejemplo este o los artículos principales que están acá arriba vamos a copiar un artículo lo vamos a traducir en google translate o el traductor de google y luego vamos a hacer un comentario sobre ese texto o sobre ese párrafo o sobre ese artículo si vamos a hacer un comentario sobre eso entonces traductor de google y aquí podemos copiar y aquí podemos copiar y pegar el texto cualquier texto que queramos por ejemplo este lo copiamos y lo pegamos aquí y entonces vamos a leer todo el texto no es de más no es muy largo solo eso y vamos a hacer un comentario importante para este artículo pero ahora viene lo mejor en ese comentario aquí hice un ejemplo sobre el comentario por ejemplo en ese comentario podrías escribir tienes toda la razón el nombre de la persona que comentó el artículo sobre todo en la parte que dices cualquier estrofa vamos a escribir ahí cualquier estrofa pequeña sobre la repetición del texto si pienso que es esa información se puede mejorar con bang pegas el link del producto que hayas elegido si entonces ese comentario como es el último muchas personas o las próximas personas que van a entrar van a leerlo van a darle click al link y así vas a traer personas a ese link que van a poder comprar el producto que estás vendiendo ya sea en amazon hotmart o clickbank o como te digo cualquier compañía que venda que utilice este mismo sistema de negocio entonces pegas el comentario ahí con el aporte ya sabes lo importante y vas a buscar muchos blogs para hacer lo mismo pegar comentarios como estos obviamente no tienes que pegar el mismo comentario porque eso sería como spam y molesto si cada vez eliges un comentario que sea similar pero hacer el mismo proceso bien y yo sé que es molesto o es difícil estar buscando blogs en internet todo el tiempo para poder hacer los comentarios entonces lo que vamos a hacer es vamos a buscar una plataforma que se llama alertas de google vamos a escribir en mismo google alertas de google que hace esta página esta página te va a notificar cada vez que haya una nueva interacción de los blogs más posicionados sobre cualquier nicho que estés utilizando por ejemplo yo tengo aquí las alertas de fitness si simplemente vas a escribir fitness el idioma en el que quieres que te lleguen las alertas y todo eso luego de eso tú puedes ordenar o organizar tus alertas para que te lleguen a la hora y la cantidad deseada por ejemplo si tú tienes tiempo en la mañana para revisarlas y empezar a hacer todo ese proceso en una hora dos horas al día vas a empezar a ganar dinero con eso y puedes programarlas para las 7 de la mañana 8 de la mañana que te lleguen la notificación de las mejores actualizaciones de blogs sobre el fitness que se han hecho en los últimos en las últimas horas si en las últimas horas que te dio el aviso puedes hacerlo una vez al día o puedes hacerlo una vez a la semana cualquiera de las dos es posible si aquí está tu correo a donde va a enviar entonces le das guardar y te las envía a tu correo la cantidad de veces que hayas elegido si ya sea todos los días o ya sea cada semana entonces cada semana o cada día vas a recibir notificaciones nuevas de todos los blogs que se han actualizado hasta ese momento entonces tú vas a simplemente darle clic o vas a buscar simplemente esos blogs y vas a escribir un comentario a cada uno de esos y así es como vas a ir atrayendo personas a tu link y esas personas están interesadas en tu producto y lo más probable es que van a comprar tu producto y es como se filtra rápidamente un cliente del vasto internet espero que toda esta información te haya sido muy útil además si quieres ganar mucho más dinero que eso yo hablo de no sé mil dólares al día te invito a que vayas a la parte de abajo y le des clic al link del sistema ganador donde te vamos a enseñar la forma de vender en internet más práctica que se puede utilizar para poder ganar más dinero y así esforzarse menos y ganar más mientras tanto te invito a que veas este vídeo que está aquí este también y que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos que estaré subiendo periódicamente nos estaremos viendo en el próximo vídeo bye adiós adiós